La construcción de Jerusalén, como con todas las palabras en hebreo, debe haber algo que tiene un significado. ¿Qué significa la palabra? Más profundo. ¿Yerushalayim? Si quiere les doy dos explicaciones lindas. ¿Está bien? Yerushalayim. Se divide así. Yerushalayim. Yerushalayim. Primera parte. Yerushalayim. Yerushalayim. A ver. Tengo un marcador acá. Atrás en el control. Yerushalayim. Pero la verdad. Necesito de 15 minutos para explicar esto todo. Bueno, la hago en corto. Yerushalayim. Una explicación. Yerushalayim. Primera explicación. Yerushalayim. ¿Está bien? Yerushalayim. Puede venir de la palabra de irá. Faltaría el ar. No importa. Irá significa temor. Temor a Dios. Yerushalayim de Yalem. Yalem completo. Yerushalayim. Yerushalayim. Yerushalayim tiene dos aspectos. En la ciudad de Yerushalayim tiene dos aspectos. El aspecto número uno es conexión con Dios. Yerushalayim. Temor a Dios. Temor reverencial. De respeto. No el temor de miedo. De respeto. De que Dios es lo más importante. Esto estaría en la palabra esta. Yerushalayim. En la palabra Yalá. Yerushalayim está en la palabra Shalom. Armonía. Paz. Todos juntos. Son los dos objetivos de la vida. ¿Cuáles son los dos objetivos de la vida? Que todos nos llevemos bien. ¿En qué palabra lo ponemos? Que haya una buena sociedad. Shalom. Armonía. Pero que esa buena sociedad tenga contenido. Que tenga a Dios en la cabeza. Que Dios sea lo más importante. Eso lo pongo en Yerushalayim. Yerushalayim. ¿Entendieron? Ahí está. Del hombre a Dios. Del hombre al hombre. Otra. Otra. Otra posibilidad es. Yerushalayim. 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 De Shalom. Yerushalayim significa heredando. Heredando a Shalom. Yerushalayim heredó a Shalom. ¿Qué significa Shalom? Si vamos a ver en Tehilim. Hay un pere de Tehilim. Que habla de. ¿Dónde estaba el Betamikdash? Antes de ser construido. Era un salmón que iba de un lugar para otro. Era el Mishkan. ¿En qué lugar estuvo como 300 años? En Shiloh. En Shiloh. En Shiloh estuvo. Y el Tehilim dice que Shiloh se llama Shalem. Uy, está bueno. Shiloh se llama. La palabra Shiloh también se llama Shalem. Entonces puede ser que esto significa. Yerushalayim. De Shiloh. Yerushalayim significa. Heredando. Heredando. A Shiloh. ¿Por qué Jerusalén hereda a Shiloh? Porque primero en Mishkan el santuario está en Shiloh. Y después Dios lo determinó que sea en. Yerushalayim. Yerushalayim. Entonces Jerusalén heredó. A Shiloh. Está muy bueno. Para mí es el pichate. Bien tácita. Está en el pichate. Realmente los nombres son colocados así. Exactamente. El nombre significa algo. Uno puede ser. Que es el lugar que Dios estableció para siempre. La casa de Hashem. Que heredó al santuario. El santuario pasaba de un lugar para otro. Pero después que se construyó en Jerusalén es para siempre. Entonces Jerushalayim significaría heredó a Shiloh. Y la otra interpretación es lo que representa. Jerusalén representa la conexión del hombre a Dios. Eso es Yeru. Y relaciones humanas. Que nos llevemos todos bien. Que todos iban a Jerusalén y se encontraban todos. Shalem. Armonía. Yerushalayim tendría las dos. Y Shalom. Un saludo no tiene nada que ver con eso. Por eso la manera de saludar nuestra es Shalom. Porque en Shalom decís un montón. Cuando vos saludás a alguien decís Shalom. ¿Está bien? ¿Qué está diciendo? Le estás deseando la máxima bendición. La armonía. La paz. La entrega. Es más. Hasta allá de que siempre haya armonía. Que haya paz en el mundo. Shalom es la mejor manera de saludar a alguien. ¿Qué le estás deseando? Al decirle Shalom le estoy diciendo. Le estoy en una palabra deseándole lo mejor. ¿Entendieron? Y es interesante porque Shalom es del hombre al prójimo. Armonía. Que le acabo de decir que Shalom también es un nombre de Dios. Entonces ahí se conecta. Benadam Lajavero. Del hombre al prójimo. Con Benadam Lamacón. Con su nombre. Adiós. Que toda la tora se hace. Bueno, pero juntamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!